Esta es la evolución de la nevada a las 3 de la tarde y después de amanecer ahí nevando pues sigue nevando. A ver si puedo quitar algo de nieve, pero vamos, está impracticable desde la distancia con una vara que tengo, estoy quitando un poco. ¡Vamos! Dan nieve para estos días, pero bueno, hay que... si lo quitas... Se queda aquí abajo y es lo que retiene un poco. Allí no voy a subir lógicamente porque no... Hay un tomo considerable de nieve. Bueno, era un poco para que se viese lo arduo que es y yo no tengo un acceso fácil al tejado, además de que está muy peligroso. Eso sí, estos de aquí cuando se tiene a mano se quedan muy bien. Los de detrás están muy cubiertos. No se ven por aquí. Por aquí, no sé. Esto lo voy a intentar con vara más larga, luego a ver si se ve mejor. Voy a utilizar esta vara, esta pértiga, a ver si consigo quitar un poco más de ese tramo. A ver qué tal. Siguiendo bien la base, ahora que está un poco así de... como de templanza, de hielo, es posible que se escurra la placa. Vamos a ver. Ahí se ve. Esto es el truco. Ir haciendo aquí... Uy, no sé si se ha visto. Ir haciendo hueco... Para que caigo. Me he subido a la escalera y hoy que está de templanza me he animado a quitarlo porque parece fácil. Otros días está de hielo y no se cae. Pero hoy se ve como se escurre la nieve. Y va a ser posible limpiarlo. Por lo menos estas que están aquí atrás, aquí adelante hoy. Bueno, pues ahí quedan más o menos limpias. Como está de blandeo me he animado a limpiarlo un poco. No... Me han quedado limpitas. Seis. Hay otras tres detrás que no acedo a ellas. Me tendría que subir al tejado y no... Además del peligro que supone riesgo de romper tejas y demás. Entonces, bueno... Ahí queda. La gracia de limpiarlas ya está hecha. Así que ahí lo... Lo podéis ver. Fácil. Porque es fácil siempre que sea accesible. No tiene misterio. En este panel pequeñito que tengo para las luces. Se ve aquí como escurre y se acumula aquí. Aquí abajo se acumula. Pues esto es lo mismo con las placas grandes. Se baja para abajo y se acumula. Si quitas esto... De aquí pues es más fácil de que esto... Se va escurriendo así. ¿Ves? Hace tope. O sea, esta hace tope por de pie cerco. De arriba que me he subido a la torreta un poco. Se ve. Limpito. Estas seis. Y las de atrás. Que están bloqueadas de escurrirse la nieve en la base del tejado. Como aquí veíamos. Vale. Alguien me había dicho de echar sal y eso. Pero bueno. Al final corro el material también. La sal es bastante dañina. Hay que aprovechar el invierno. Luego ya cuando venga el sol. Se acabó estas peripecias. Las peripecias.